El liberalismo y la nueva cristiandad, una falsa solución a cargo del doctor Enrique Díaz Araujo, de quien leeré una breve semblanza. Es integrante del Tribunal de Concursos Docentes para proveer cátedras de historia en la Universidad Nacional del Sur, Salta Rosario y San Juan Bosco y la Universidad Católica de La Plata. Tienen su haber más de 200 publicaciones con referato, nacionales y extranjeras, en libros, actas de congresos, capítulos de volúmenes, revistas, diarios, artículos, volúmenes de homenaje, desde 1960 a la fecha. Ha participado en más de 300 conferencias y entrevistas en universidades nacionales y extranjeras, centros de investigación, institutos terciarios, parroquiales y otras instituciones. Lo acompaña como moderador el licenciado Bernardo Castillo Morán. Recibimos al doctor Enrique Díaz Araujo. Autoridades civiles, universitarias, señoras, señores, estudiantes. Me toca a mí ahora el turno y, claro, después de las exposiciones que ustedes acaban de oír, lo mío va a ser de un tono mucho menor. Entre otras razones porque el tema que tengo que abordar está muy circunscripto y es una exposición y crítica de un autor. Los cuadros generales ya les han sido presentados. Ante todo, antes de empezar, diría, como veo la bandera de mi país ahí, quiero recordar con el poeta niño, Shazen, bandera azul y blanca, melancólica imagen de la patria. Hacia qué destinos irá tu causa que no ande en pos de ti ni planta. Y la bandera de México, porque siempre pongo mis exposiciones acá, he vuelto anciano a Jalisco, por suerte, por gracia de Dios. Mi exposición es, como lo hice la última vez cuando se beatificó a este gran hombre que fue Miguel Gómez Loza. Buen padre, buen esposo, periodista, político y combatiente. Es decir, la síntesis y el símbolo de lo que la modernidad niega. Símbolo de la cristiandad. Bien, entonces, puesto eso, paso al tema. El tema mío es la teoría de la nueva cristiandad inventada por este filósofo francés que fue Jacques Maritain. Gran filósofo, inscripto en la línea del neotomismo que apareció al promediar el siglo XX y que se hizo conocer en todo el mundo, merced a sus excelentes trabajos, su iniciación a la filosofía, su trabajo de divulgación, se ha usado en todos los colegios del mundo. Y después sus grandes obras metafísicas y lógicas, los grados del saber y tantas otras. Es decir, yo no voy a entrar en ninguno de esos terrenos porque, desde luego, lo respeto, lo admiro. Pero hay una parte de él que es la que pocos tal vez conozcan, que son sus planteos políticos, que forman esto que él llamó la nueva cristiandad. Y es sobre eso que vamos a examinar. Había existido antes de él autores que proponían esta idea de un nuevo catolicismo, de un nuevo cristianismo, especialmente el amné y berdiaet, que sirvieron de antecedentes a la obra de Maritain. Pero Maritain parte, claro, de 1879, del Eterne y Patris, de la encíclica de León XIII, que mandaba restablecer el tomismo, Ida Tomás. Entonces, ya no se podían hacer, como había sucedido en el siglo XIX, críticas de diversas filosofías erróneas, sino que todo tenía que moverse en el campo del tomismo. Y el primer tomismo llegó con grandes personalidades, como Certilange, por ejemplo, que tuvieron un éxito notable en Francia y en el resto del mundo occidental. Pero adolecían también de algunas fallas, porque se habían inspirado mucho en la escolástica tardía y no siempre tenían, o mejor dicho, casi nunca, acertaban con una principal distinción que es de la que vamos a partir. El campo de lo especulativo, por un lado, y de la moral, o práctico, por el otro. Esto lo hizo notar enseguida un excelente tomista, Luis Lachance, señalando que esta playa de grandes tomistas de principios del siglo XX habían confundido los planos, entonces predicaban al campo moral, que es el mundo del bien, nociones del campo metafísico, que es el mundo de la verdad. En el mundo de la verdad todo es necesario. En el campo del bien, del orden práctico, que es donde opera la política, por ejemplo, hay mucho de contingente. Y esta diferencia no la advertían y transgredían los campos. Esto va a suceder con Maritén, bien que con la fineza que lo caracterizaba, él va a señalar, sí, que hay dos campos, pero después no lo va a respetar eso. ¿Y qué se sigue de ahí? De no atender a esta primera distinción. No, no funciona. Ah, bueno. Se hace una distinción porque se van a mover en este plano. Por un lado la persona, por el otro lado el Estado. Y se va a oponer persona contra Estado. Persona, entidad metafísica. Estado, valor o entidad moral. No se pueden comparar. Sin embargo, todos ellos lo van a comparar. Entre otros, Maritén. Entonces, a su vez, agregan esta otra distinción. Persona humana es prácticamente el alma, es decir, el ente espiritual. El individuo es el cuerpo, lo material. Entonces, se dice, la persona está destinada al bien, mientras que el individuo es el que se orienta hacia el mal. Lo presentan como si fuera una distinción tomista. Pero en realidad, Santo Tomás nunca había dicho eso. Él era partidario del ilimorfismo, es decir, de la unidad sustancial sustancial de estos dos principios, el material y espiritual, el alma como forma del cuerpo. No el alma en un cuerpo, sino asociados, compuestos. De ahí queda el sujeto, que es el viviente, no un alma y un cuerpo. El error de Maritain, al señalar estas distinciones que no son tomistas, es antiguo. Estaba en una de sus mejores obras, que se llama Tres Reformadores. Para Tomás, la persona es indivisa. Prácticamente persona, individuo, son la misma cosa. Donde está la distinción es en Kant. Claro, el gran filósofo no cristiano. Entonces, en Kant sí, el individuo está en el orden de la naturaleza y la persona es la que goza de libertad. Se parte de un problema de la individuación, es decir, de lo imperfecto que tiene la naturaleza humana. Pero eso es un dato que afecta por igual, como digamos, a persona e individuo. Y entonces dicen, el pecado no consiste en apartarse de la ordenación de las normas eternas, sino caer en la materialidad. Como que lo material es lo malo. Señalaba ya Luis Lachance que en todo pecado hay un factor espiritual, aún en la ebriedad, porque siempre es la voluntad, la inteligencia la que nos inclina hacia esa mala tendencia. Además, ellos no solamente escinden el alma del cuerpo, sino que le otorgan al alma la hipostasian, la confunden con la gracia. Por eso la pueden desligar de todo, del bien común y de todo, porque está por encima de todo. La persona dice, Maritain, es un todo libre. Nunca, él recuerda que en el plano moral se trata de creaturas, es de seres contingentes, relativos, relativos a Dios. Seres creados con una finalidad, porque nosotros no somos fines. Y entonces nos integramos en el bien del todo al servicio del creador. Acá tengo que entrar en un terreno que también enseguida se va a ver su aplicación al campo de la crítica de Maritain, que es el campo del bien común. Lo voy a hacer del modo más sintético posible. El bien es el factor central del orden moral. Puede distinguirse el bien trascendente referido a Dios, el bien del universo y el bien inmanente o temporal que es el que acá consideramos. Se distingue en bienes privados, privados de qué, de comunicación, son los bienes materiales, la comida, por ejemplo, yo la consumo y no la comunico a nadie. Hay bienes, otros bienes que son los colectivos, un camino, por ejemplo, es un bien material también, pero usado por todos. Los bienes propios, inmateriales, que se disfrutan en común y el bien común, propiamente dicho, que tiene una igualdad relativa por la analogía. Por ejemplo, los conocimientos sobre el camino o sobre los alimentos. este es el que debe primar, el bien común, tiene que tener primacía sobre los otros bienes, porque es el bien de todos en el todo. En el orden práctico, el hombre no puede existir fuera de la ciudad y la ciudad se rige por esta norma de la primacía del bien común, como también lo estudió un gran filósofo canadiense, diría, porque enseñó en la Universidad Laval de Quebec, Charles de Conin. Bien, establecido así, muy rápidamente, porque, por supuesto, hay mucho más que decir de esta cuestión, podríamos pasar entonces al orden ya del tema de la cristiandad, que es donde se va a manifestar la teoría de Maritén. Bien, perdónenme un poco mi desorden, porque como es tan vasto esto, en realidad, antes de plantearnos los de Maritén, creo que es mejor decir dos palabras aunque ya han sido puestas en los expositores anteriores, sobre la doctrina de la Iglesia en la materia esta. El principal, a mi juicio, resulta la encíclica de Gregorio XVI, Mirar y Voz, que trajo condenas para el arné, y donde se decía que hay que conservar la fe católica íntegra e inviolada y que no puede haber la absoluta libertad de conciencia y que es un pestilente error. Esa libertad inmoderada de las opiniones, esa licencia en los discursos, esa avidez de lo nuevo, es pestilente, decía ese Papa. Después principal es la encíclica Cuánta Cura de 1864 del Papa Pío IX, que estableció, fue a seguida del Silabus, el conjunto de los errores modernos de la modernidad que fueron considerados anatemas. Dentro de esos anatemas hay uno central que afecta totalmente esta cuestión que vamos a ver. Es el anatema 80 que dice así, el romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, el liberalismo y la sociedad moderna. Esto es absolutamente condenado en forma definitiva porque esta encíclica es del magisterio extraordinario, el Papa define acá, no simplemente enuncia, sino que define y vale para todos los tiempos. El propio Maritén en primacía de lo espiritual lo reconocerá, el Silabus siempre está ahí, el Silabus, el Papa no puede, porque el anatema está expuesto en forma positiva, pero la consecuencia es decir, el Papa no puede reconciliarse y transigir con la teoría del progreso del liberalismo y la sociedad moderna, no puede. Esta condenación de errores, del catálogo de errores del Silabus cerraba así, nos las reprobamos por nuestra autoridad apostólica, las prescribimos, las proscribimos, las condenamos y queremos y mandamos que todos los hijos de la Iglesia Católica las tengan por reprobadas, proscriptas y condenadas. Quien diga que el Papa, es decir, la Iglesia además, se puede conciliar con la modernidad transgrede este magisterio extraordinario de la Iglesia. después está todo el Estatuto leonino, es decir, del Papa León XIII, diuturno nilut, que es, por ejemplo, donde se señala el origen de la autoridad civil, al derivar en Dios de su principio natural y necesario, el derecho de mandar, porque, y acá cita, por supuesto, a Romanos 18, 13, 1, no hay potestad sino de Dios, es decir, toda autoridad proviene de Dios. Y, por contrario, censu, es un grave error, dice el Papa, sostener que proviene del pueblo, porque todo insiste en la misma encíclica, se entiende que la autoridad dimana de Dios, fuente augustes y santísima. Lo otro, creer que dimana del pueblo, es un invento y una ficción. Insiste el Papa en la misma encíclica, no hay potestad que no provenga de Dios, las cosas que son por Dios son ordenadas. Hablando del derecho nuevo, dice, de aquella herejía que nació en el siglo pasado, de la soberanía popular, licencia, que no conoce freno y que es lo único que muchísimos entienden por libertad. De ahí se llegó a las últimas plagas a saber el comunismo y el socialismo. También en la inmortal edad y del mismo Papa León XIII, existe él en el origen divino de la autoridad, no proviene sino de Dios, porque sólo Dios es el propio y verdadero y supremo Señor. No hay potestad que no emane de Dios. Dios ha querido que en la sociedad civil haya una autoridad cuyos depositarios reflejen cierta imagen de la providencia. Es acá en esta encíclica donde está ese texto que han leído los dos sacerdotes que me precedieron. Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, el tiempo de la concordia. Por lo tanto, dice León XIII, esta doctrina que es la justa se diferencia del deísmo que viene a ser lo mismo que el ateísmo, porque no pueden ser igualmente aceptables ni igualmente buenas todas las religiones, ni todas son igualmente agradables a Dios. Ni la libertad puede versar sobre lo que es verdadero y bueno. El principio fundamental que se reafirma en esta encíclica es que la autoridad civil debe buscar su origen en el mismo Dios, no en la multitud del pueblo, que la llama más adelante libertad de perdición. San Pio X otorgará encíclicas fundamentales en esta materia, la básica es la pacendi y no trecharse apostolique. Pero hay una primera locución de 1906 en que dice Dios no solo es el Señor y dueño de los hombres considerados como individuos, sino también de las naciones y de los estados. Es necesario entonces que esas naciones y quienes las gobiernan lo reconozcan, respeten y veneren públicamente. Es decir, acá está anunciándose la doctrina de Cristo Rey. En Notre-Cirche Apostolique, San Pio X, criticando a Le Sillon, que era una organización, un movimiento democrático y cristiano francés al que reprende y censura, le dice que Le Sillon cree que la autoridad sube de abajo hacia arriba. Es un concepto que ya habían esgrimido los calvinistas, que es la base de la llamada democracia calvinista o puritana, que va a ser la base de la cultura estadounidense, que van a traerle los padres peregrinos en el Covenant. Allí en la asamblea del pueblo de Dios se decide todo, sube de abajo hacia arriba. No, dice el Papa, el poder desciende de arriba hacia abajo, desde lo alto, como le dice Cristo a Pilatos en el pretorio. Pero además es anormal que la delegación ascienda, puesto que por su misma naturaleza desciende. Se hace cargo de este argumento de los sillonistas de que en la libertad estaba la dignidad de la persona humana. Es una falsa idea de la dignidad humana. También esto de que hay una sola forma de gobierno aceptable que habían planteado los sillonistas, que era la democracia. No ya la democracia de los norteamericanos, sino la democracia russoniana. Rousseau, también el de origen calvinista, va tomando esa frase de la asamblea del pueblo de Dios, va a sacarle a Dios, la asamblea del pueblo, listo, ahí está la autoridad. Entonces, para ellos, para estos herejes, el origen de la autoridad civil está en el pueblo. Y le responde acá el Papa, esto es creer que esa forma de gobierno no es la única y la identifican, por así decirlo, con la iglesia. Enfeudan a la religión a un partido político. Enfeudar por principio el cotolicismo a una forma de gobierno es un error y un peligro cuando se identifica la religión con un género de democracia. Claro, pues la democracia viene de Atenas, hay formas de democracia, pero esta, la democracia russoniana o la democracia puritiana, que es la que los sillonistas elogiaban, eso es un grave error. Esta doctrina la va a repetir Benedicto XV en Ad Beatissimi. Y dirá después en una carta del año 1917 que jamás corrió a la iglesia un peligro mayor que el que se manifestó hacia fines del siglo XVIII con la revolución francesa. Ya en su momento había sido condenada a la revolución francesa, pero para nuestro tiempo, para la época contemporánea, ha estado reafirmado. Y llegamos a la gran encíclica que es la de su santidad Pío XI, Cuás Primas, de 1925. Yo había pedido en realidad a las autoridades del foro hablar sobre este tema que me gustaba mucho, pero me mandaron a atacar a Marité. Acá se dice que Cristo hombre es el que tiene el poder sobre todas las cosas temporales, poder absoluto sobre todas las cosas creadas. Esto viene de Mateo 28, 18. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Todo poder en la tierra por la unión hipostática que tiene con el Padre, porque Él es el Redentor de la tierra. Tiene todo poder en la tierra. Y entonces, recuerda acá con palabras de su antecesor, León XIII, el Papa Pío XI, que todo el género humano está bajo la potestad de Jesucristo. Y a esto se opone el laicismo, señala el mismo pontífice, que es una peste infecta que comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes. Y implanta la fiesta de Cristo Rey para que los fieles todos comprendan que deben militar con valor y siempre bajo las insignias de Cristo Rey. Esa es la consigna, esa es la bandera que nos ha dejado para la edad contemporánea el papado. Hay otras normas pontificias, pero no tengo yo tiempo ya para detenerme en todas y cada una de ellas. tal vez para aproximarnos mucho a nuestro tiempo, podría leerles algunos fragmentos de la encíclica Veritatis Splendor de 1993 de su Santidad Juan Pablo II. Dice así, en algunas corrientes del pensamiento moderno se ha llegado a exaltar la libertad hasta el extremo de considerarla como un absoluto, como una fuente de los valores. Se trata de tendencias que aún en su diversidad coinciden en el hecho de debilitar e incluso negar la dependencia de la libertad con respecto a la verdad. La revelación enseña que el poder de decidir sobre el bien y el mal no pertenece al hombre, es tan solo de Dios. El requerimiento de autonomía que se da en nuestros días no ha dejado de ejercer su influencia incluso en el ámbito de la teología moral católica porque se ha querido favorecer el diálogo con la cultura moderna, olvidando, sin embargo, que la razón humana depende de la sabiduría divina y en el estado actual de naturaleza caída también de la necesidad, así como la realidad activa e innegable de la divina revelación para el conocimiento de verdades morales incluso en el orden natural. Una libertad que pretende ser absoluta acaba por tratar al cuerpo humano como un ser en bruto. La naturaleza humana y el cuerpo aparecen como uno de los presupuestos o preliminares materialmente necesarios para la decisión de la libertad, pero extrínsecos a la persona, al sujeto y al acto humano. Esta teoría moral no está conforme con la verdad sobre el hombre y sobre la libertad. Contradice las enseñanzas de la iglesia sobre la unidad del ser humano cuya alma racional es per se et essentialiter, la forma del cuerpo. El alma espiritual e inmortal es el principio de unidad del ser humano, es aquello por lo cual éste existe como un todo. Estas definiciones no indican solamente que el cuerpo para el cual ha sido prometida la resurrección participará también de la gloria recordando igualmente el vínculo de la razón y de la libre voluntad contra las facultades corpóreas y sensibles. Una doctrina que separe el acto moral de las dimensiones corpóreas en su ejercicio es contraria a la enseñanza de la sagrada escritura y de la tradición. Recuerden lo que les dije esta distinción que había adherido Maritain de separar el acto moral del acto de la dimensión corpórea. La reflexión racional y la experiencia cotidiana demuestran la debilidad que marca la libertad del hombre. Es libertad real pero contingente. No tiene su origen absoluto incondicionado en sí misma sino en la existencia en que se encuentra y para la cual representa al mismo tiempo un límite y una posibilidad. Es la libertad de una criatura o sea una libertad donada que se ha de acoger como un germen y hacer madurar con responsabilidad. Por último porque hay muchos otros textos acá que podría leer el riesgo el riesgo de la alianza entre democracia y relativismo ético quita la convivencia civil cualquier punto seguro de relevancia moral despojándola más radicalmente del reconocimiento de la verdad. Si no existe una verdad última que guíe la acción política entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines del poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto como demuestra la historia. Solo en el misterio de la redención de Cristo están las posibilidades concretas del hombre. Bueno he tenido que hacer este pequeño recuerdo de la doctrina magisterial del magisterio ordinario y aún extraordinario para poder entonces ver qué es lo que decía Maritem él se había iniciado en un movimiento político francés la acción francesa creado por Charles Morras que no era él creyente pero que sí congregaba a todos los monárquicos de Francia y en su inmensa mayoría católico y que defendían la teoría política que aceptaba la iglesia. Cuando rompa con la acción francesa Maritem o su esposa Raíza van a decir que fue un momento que estuvieron ahí no, tuvo 15 años y era un hombre de 40 años no era un niño y estaba acompañado por lo mejor de la intelectualidad de Francia. Hubo un complot contra la acción francesa que se elaboró en Bélgica y se pasó después a un obispo anciano de Burdeo y lo que en una obra de juventud una novela de Morras se decía se lo transfirió a Morras actuante en esa época y de Morras al movimiento político de él que no tenía nada que ver con eso y así se llegó a la condena de la acción francesa en 1926. Fue una cosa tremenda que el mismo papa que había dado la gran encíclica que recién leía la cuas prima el mismo papa que va a señalar la encíclica divinos redentores donde el marxismo es presentado como pésimo él mismo en su acción política va a cometer graves errores uno de ellos va a ser dirigir estos arreglos que condenaron a la muerte a los criterios otro contra el integrismo español carlista otro en Bélgica y el más grave a mi juicio fue esta condena de la acción francesa cuando se descubrió toda esta trama urdida el siguiente papa Pío XII levantó la condena Maritain no tuvo la fuerza moral como tuvieron otros de aguantar esto sabiendo que la condena estaba mal dada y entonces él rompió con la acción francesa en ninguno de sus libros en donde siempre habla de la condena en ninguno de sus libros va a poner que la condena fue levantada por Pío XII ahí hay una mala fe porque va a hacer creer que hasta el día de hoy sigue esa condena y empieza junto con separarse de Morràs digamos un acto lícito si quería él de su vida política empieza a atacar la doctrina tradicional de la iglesia lo hace en ese primer libro que se llama Primoacía de lo espiritual uno de los intelectuales de la acción francesa Joseph Bernanotte le dice no te vas a detener ahí de aquí en adelante vas a ir siempre para peor porque él con el argumento de que la acción francesa estaba influida por el naturalismo va a empezar a creer en una política espiritualista a base de esa distinción entre materia y espíritu y pronto en los años 30 va a ir Jacques Maritain va a ir involucrándose en movimientos cuasi liberales demócratas cristianos demócratas cristianos socialistas sobre todo aquel que va a dirigir Emmanuel Mounier y un punto de inflexión en su vida y en sus teorías fue la actitud que él tuvo frente a la guerra civil española porque dirigía o incidía como guía de una publicación dominica del CEP y allí se atacó el alzamiento argumentó Maritain que no criticando la carta colectiva de los obispos de España que consideraban una cruzada contra los rojos el levantamiento diciendo que no era una guerra santa porque no se llevaba santamente le contestaron muy buenos teólogos españoles diciendo que una guerra es santa por sus fines no por el modo por operación que se lleva porque las cruzadas no se llevaron siempre por ángeles los cruzados a veces hacían exacciones se quedaban con botines pero la causa rescatar el santo sepulcro el centro cósmico del mundo era santa por eso podía el papa convocar a esa guerra santa bueno acá hubo también por el episcopado español se declaró santa la acción y Maritén la combatió que se derivaba de ahí que él tuvo que apoyar a los otros a los rojos y los rojos habían matado no recuerdo cuántos obispos y no sé ahora si eran ocho mil sacerdotes una cantidad inmensa de mártires y de los cuales él no se apiadó eso como le dijo Bernanóz lo inclinó y Bernanóz también era en ese terreno lo inclinó cada vez más hacia peores posiciones la peor posición para esa época él ha escrito humanismo integral donde desarrolla esta teoría de la nueva cristiandad que ya no tiene nada que ver con la antigua cristiandad es decir la que ella que rigió en los diez años de la edad media como le dicen y cuyo centro estuvo en el siglo XIII él quiso empezó a diseñar cómo debía ser esta nueva cristiandad creó una serie de principios que lo llamó filosofía moral adecuada nuevo analogado concreto ambivalencia de la historia y ritmo ternario filosofía moral adecuada y dice en el tiempo en el tiempo de la cristiandad se había querido regir todo por la teología por la biblia había que acudir ahora a una ética natural no más que no tuviera bases metafísicas él hablaba de ética pero más estaba hablando de metafísica que no fuera sobrenatural porque lo sobrenatural había perdido terreno en el mundo moderno repugnaba a los ateos repugnaba a los modernistas entonces se sacaba lo sobrenatural y se dejaba una base ética que podía ser aceptable decía él por el mundo moderno y usó estas palabras que tuvieron mucha difusión no actuar como cristiano sino en cristiano con inspiración cristiana no con la doctrina cristiana sino con el cristianismo como fermento esta es la primera invención de él la segunda el nuevo analogado concreto él dice que no hay una cristiandad sino varias cristiandades es polivalente este concepto bueno eso es posible claro porque nadie cree que un hecho histórico deba repetirse no se repiten los hechos históricos tal cual de modo que si hubiera una nueva cristiandad no la de Maritén digo sino cualquier otra que aparezca en el mundo puede tener diferencias con aquella pero no diferencias esenciales pues justamente Maritén va a plantear que la diferencia con la cristiandad histórica debe ser esencial es decir esencias diversas dice él en tercer lugar esta ambivalencia de la historia acá él está siempre tratando de sacar la teología del mundo político porque dice eso es una intervención indebida lo llama el confesionalismo pues acá trae exactamente a la Biblia para resolver este tema del mal y del bien dice acá aplica la parábola de la cizaña y el trigo y entonces dice no hay que cegar la cizaña sino hasta el fin del tiempo entonces hay que dejar crecer el bien y el mal porque paralelamente va a crecer el bien va a haber esta es palabra textual de Maritén un doble progreso contrario y considera que la revolución él había estudiado muy bien la revolución en su tiempo de la acción francesa había escrito tres libros contra la revolución acá considera que el proceso este revolucionario moderno es inexorable no hay que oponerse a él es inútil oponerse al mal de los tiempos modernos es la cizaña sí pero hay que dejarla crecer por último el ritmo ternario que es lo que más se ha difundido él traza un esquema que lo esquematiza de este modo edad media teología sagrada y sacro imperio ventaja el teocentrismo inconveniente la falta de humanismo esto funciona como tesis edad moderna filosofía puramente profana y estado puramente laico inconveniente el antropocentrismo ventaja el humanismo funciona como antítesis en la dialéctica hegeliana nueva cristiandad filosofía profana cristiana estado laico cristiano ventaja el teocentrismo ventaja segunda el humanismo es decir asocia las dos ventajas anteriores y funciona claro como síntesis bueno este esquema que fue muy difundido en los medios clericales y en los medios políticos católicos los partidos demócratas cristianos de occidente se han inspirado muchísimo en esto contienen diversos errores porque él sostiene que en la edad media en la edad de la fe no había humanismo y esto es falsísimo el padre de Sáenz en su elocución lo demostró hay un libro grande de Gerald Wals el humanismo medieval en todos los planos desde el arte a la música el padre elogió la mayor concreción de eso que fue la catedral gótica y curiosamente al mismo tiempo que Maritaine escribía esto y negaba que en la edad media hubiera habido humanismo autores de una colección que se llamó la evolución de la humanidad autores que no eran católicos exaltaban el humanismo de la edad media dejándolo al descubierto porque Maritaine no sabía historia evidentemente ni le interesó averiguar si en la edad media había habido o no humanismo él quería hacer estas dialécticas entonces él tenía que poner que en la edad media no había habido humanismo solo teocentrismo teocentrismo también no es una palabra adecuada porque lo que había era cristocentrismo y el humanismo moderno que incluso él elogia hasta el freudismo como una forma de humanismo entrar en las zonas sombrías del ser humano eso no es humanismo eso es destrucción de la persona humana y la síntesis que es su pleno invento va a traer el teocentrismo de la edad media y el humanismo de la edad moderna y va a ser esta mezcla que va a ser perfecta humanismo cristiano bueno es mucho más lo que se lo que podría decirse de la teoría de Maritain pero hay que agregar una parte que generalmente sus seguidores no la tienen en cuenta porque examina sobre todo a la luz de este libro tan divulgado que se llamó Humanismo Integral esta triada histórica que la hacen suya ¿no? de todas maneras ahí había cosas bien dichas Maritain es un hombre muy inteligente muy fino nunca decía barbaridades o groserías se movía siempre tratando de engarzar sus posiciones en la escolástica pero sus discípulos olvidan la etapa norteamericana de Maritain porque cuando la segunda guerra mundial en 1940 él raiza a su esposa que va a tener una influencia decisiva sobre él porque permítame ahora una pequeña digresión Maritain venía de una familia protestante buonote muy liberales y él fue converso fue convertido por dos personas el escritor León Blois y el padre Clerizac y se había puesto de novio con esta niña raiza que era una rusa judía a ella le costó más claro la conversión porque no era del protestantismo al catolicismo sino del judaísmo al catolicismo entonces ella dice en sus memorias que en realidad el padre Clerizac y León Blois medio como que los engañaron ellos eran personas bien mayores licenciados en filosofía pero se presentan como engañados y que cuando vieron el engaño se volvieron a sus posiciones en realidad había un fondo de ellos que no se había convertido eso es lo que pasaba bien les decía que hay esta etapa donde la nueva cristiandad encuentra su formulación histórica concreta donde se va a dar esto de humanismo más teocentrismo en el New Deal de Roosevelt porque los Maritén emigran a los Estados Unidos son muy bien recibidos en las universidades en premios por todos lados y entonces él se encanta con el mundo norteamericano y va a llegar a escribir El Hombre y el Estado que ese es el libro que hay que buscar que ya no es por cierto de ninguna manera pero en forma absoluta nada de volver al mundo de la cristiandad sino que ahora estamos frente a esta nueva cristiandad que son la cultura norteamericana allí está la verdad justamente él ha dado con el gobierno peor desde el punto de vista cultural que han tenido los Estados Unidos el de Franklin de Lano Roosevelt porque ahí están trabajando las redes rojas que serán descubiertas después en tiempos de Truman la cantidad de traidores que servían a la Unión Soviética durante la guerra que hacían que el liberalismo clásico de los norteamericanos se hubiera ido torciendo hacia una línea izquierdista sovietizante y al mismo tiempo todo el desastre económico la inseguridad el imperialismo de los yanquis que se la gana la conquista del mundo en ese cuadro Maritain decir acá estamos ante la tierra prometida entonces su tesis su dialéctica va a ser así ancien régimen tesis es decir el mundo que había en Francia ante la revolución revolución francesa y en cierta medida revolución bolchevique porque también va a incluir a los comunistas antítesis New Deal síntesis claro al hacer esto ahora va a sacar conclusiones bastante más apartadas ya del mundo cristiano que las que había hecho en Francia va a encontrar que esta democracia que ha alzado en los Estados Unidos debe ser defendida de cualquier manera tal como lo proponía Roosevelt y va a escribir sobre las proféticas minorías de choque él conocía muy bien la teoría de las minorías revolucionarias de las vanguardias lúcidas del proletariado de Carlos Marx pues la va a imitar sino que al servicio del de esta cultura norteamericana del tiempo de Roosevelt y entonces va a hablar dice hay un problema que se relaciona con el pueblo porque ahora ha puesto al pueblo como origen de todo poder por eso cité yo antes a las encíclicas porque ya acá no vacila Maritén en consignar que el origen de la autoridad civil está en el pueblo el problema a estudiar no se relaciona con el pueblo sino como lo llamaría bueno con los servidores inspirados o profetas del pueblo porque la democracia no puede marchar sin ellos el pueblo necesita profetas y aquellos servidores o profetas del pueblo no son necesariamente representantes electos su misión se inicia en lo hondo de sus corazones y conciencia solo en tal sentido son profetas por propia designación son necesarios para el normal funcionamiento de una sociedad democrática eso es lo que decía Lenin para los comunistas el comunismo no funciona sin esta vanguardia lúcida porque el obrero el proletario no tiene conciencia de su opresión entonces el partido comunista se la comunica y lo dirige bueno acá para dirigir la sociedad norteamericana hay que crear también una élite una vanguardia claro él ha estudiado la revolución francesa y sabe como allí también los jacobinos Senyus y demás Marat y los otros también actuaban de despertadores con la guillotina mataban para que así se pudiera tomar el buen camino y se creaba y se creaba esta línea justa que la llevaba a los Robespierre porque a veces los que se pasaban un milímetro a la izquierda los rabiosos como Chomet Momoro también nos mandaban a la guillotina ni que decir a los girondinos los que pescaban a la derecha se establecía lo que Stalin va a llamar la línea general que es muy difícil de seguir y siempre con riesgo de perder la cabeza bueno ya he dicho escribe 1946 que la democracia no puede marchar sin el factor profético y que el pueblo necesita profetas quiero añadir ahora que esa es una triste necesidad es decir él ha puesto al pueblo en lugar de Dios pero en realidad en el orden práctico pone a estas minorías que controlan los medios que controlan la educación porque les va a conceder él sabe que Rousseau ha puesto la religión civil y que el que no adhiere a la religión civil tiene como castigo la muerte y sabe eso pero él trata de distinguirse de Rousseau pero hay de todas maneras sigo citándolo se necesita la propagación democrática por medio de la educación coercitiva la pedagogía democrática hay que imponerla y por tanto dice no puede haber maestros o profesores que no crean sinceramente que no sean democráticos no es la democracia como forma de gobierno sino como una religión yo soy democrático no el sistema el sistema puede no serlo pero yo tengo que ser democrático entonces los maestros tienen que ser democráticos que sean capaces de jurar que creen sinceramente en todos los dogmas de la carta democrática palabras textuales de Maritain dogmas él que no quería dogmas para la sociedad civil que debía alejarse de aquella cosa de la edad de la fe ahora hay nuevos dogmas ¿cuáles? los de la carta democrática esto es evidentemente como dice un autor la desacralización total del evangelio una profanación del evangelio bueno hay muchas más implicancias ya creo haberlos cansado lo suficiente y lo único con lo que voy a cerrar como conclusión unos textos de una persona que conocía muy bien a Maritain Gustavo Corzón Corzón había sido secretario privado de Maritain lo acompañó en Francia lo acompañó en los Estados Unidos después volvió al Brasil y ahí él tomó conciencia de todas las implicancias de todas las consecuencias funestas que tenía para el mundo occidental para el mundo cristiano la teoría maritainiana y cómo había progresado en Europa porque cuando terminada la guerra él regresa a Francia se está produciendo la depuración 50.000 en la zona central de Francia 50.000 personas son acusadas por el Partido Comunista y son ejecutadas y él acepta ser embajador en el Vaticano de esa nueva república francesa y nunca va a protestar por los asesinatos que están convirtiéndose todos los días en Francia y entonces Corzón abre los ojos dice cómo he estado yo en eso y va a escribir un grandísimo libro o século donada en donde hay estos textos que estoy citando dice la teoría de Maritain es la teoría progresista porque se ha fundado en el modernismo aquel que condenó en la Pachendi San Pío X pero él le ha hecho este añadido que llaman progresismo que solo se mueve hacia adelante esto es en la dirección a la que le da la clase de eufemística denominación es a costa de la retropropulsión de la propia sustancia no me cuesta demasiado trabajo imaginar la nueva iglesia de los progresistas en una vistosa y anonadada aeronave que se dirige hacia el soñado nuevo mundo con una propulsión que procede de una enérgica expulsión de su carga expulsa el latín y gracias a ello avanza unos kilómetros expulsa violentamente el gregoriano y avanza otros kilómetros expulsa las imágenes la sotana la tonsura los signos de lo sagrado nuevo avance en una expulsión cada vez más rápida se desentiende del misal del breviario del celibato sacerdotal acelerando el motor de la retropropulsión expulsa los domas los mandamientos y las bienaventuranzas y así cruzando la estratosfera como un bolio incandescente la aeronave llegará un día a Martes o a Venus donde sus habitantes estupefactos verán que la enorme aeronave no tiene nada ni a nadie llega vacía trae el vacío absoluto y absolutamente ecuménico yo lo sigo totalmente acorzado dice que todo esto obedece a que las condenas que ya se habían hecho sobre la ANE no se aplicaron a Marité conducta que obedece a la visión historicista según la cual todo tiempo futuro por el solo hecho de serlo será mejor cronolatría evolución imaginaria la historia como juez final del hombre o sea un fin temporal y no eterno porque no es por la historia sino a través de la historia como el hombre alcanza su fin último el propio padre reginal Garrigou Lagrange que era el teólogo del Vaticano y que había apañado bastante tiempo a Marité se apartará de él viendo que esto ya no tiene nada que ver con la doctrina católica tradicional Marité había escrito en uno de sus libros iniciales antimodernos que si somos antimodernos no es por un gusto personal ciertamente sino porque lo moderno nacido de la revolución anticristiana nos obliga por ello por su espíritu porque él mismo hace de la oposición al patrimonio humano su especificación propia porque odia y desprecia el pasado y se adora y porque nosotros odiamos y despreciamos ese odio y ese desprecio y esa impureza espiritual había cambiado él de ese odio que decía tener al mundo moderno a este servicio al mundo moderno pero no podía seguir siendo cristiano y modernista como decía don Juan Donoso Cortés hay un abismo inconciliable un absoluto antagonismo entre modernidad y cristiandad bueno para cerrar digo que encuentro en todo este capítulo de esta parcialidad de Marité insisto no tiene nada que ver con el resto del filósofo Marité me queda un consuelo la famosa nueva cristiandad o cristiandad laica lo mejor que tiene es que nunca existió es una gran quimera una ilusión ni existió en su versión de humanismo integral ni en la del hombre y el Estado todo lo contrario los Estados Unidos eran una cosa totalmente distinta de la que pintó Marité pero el humanismo cristiano como tal nunca cobró cuerpo objetivo existieron existen los católicos que desean transar con la modernidad la acumulación de sus afanes subjetivos ha llenado muchas páginas y ninguna realidad desde que el principio de no contradicción no solamente es del plano lógico sino también del orden metafísico uno se puede imaginar una eventual conciliación entre quien cree en la verdad del verbo encarnado y quien no cree en nada trascendente fuera de su propia divinidad mas tales ilusiones son intrasladables al mundo real por eso es que la cristiandad liberal es un espejismo un sueño de la razón como dijera el propio Marité hablando de Descartes y entonces que es lo que había que hacer bueno lo que dijo el cardenal Pi vosotros mis hermanos si estáis condenados a ver el triunfo del mal no lo aclamáis jamás no digáis nunca al mal eres el bien a la decadencia eres el progreso a la noche eres la luz a la muerte eres la vida no esta esta rendición que es la base de la doctrina de Marité porque a él le faltó la fuerza para sostenerse en su buena posición y lo otro que nos queda es la resistencia lo que decía el gran pensador español don Juan Vázquez de Mella cuando no se puede gobernar desde el Estado con el deber se gobierna desde afuera con la sociedad con el derecho y cuando no se puede porque el poder no lo reconoce se apela a la fuerza para mantener el derecho y para imponerlo y cuando no existe la fuerza ¿qué se hace? ¿transigir? ¿ceder? no, no entonces se va a las catacumbas y al circo pero no se cae de rodillas porque estén los ídolos en el Capitolio eso es lo que hizo precisamente este gran mexicano que fue Miguel Gómez Loza nada más aplausos no, no, no no, no 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 Gracias por ver el video.